Hoy estamos acá en la universidad, es muy importante, sí, porque es un trabajo de un conjunto que venimos realizando con la universidad y con el Ministerio de Producción de la Nación, para trabajar en todas las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Así que bueno, para nosotros es muy importante estar acá, porque es el lanzamiento del Centro PYME, en donde se va a poder ayudar y colaborar en la asistencia continua a toda la gente que quiera emprender y tenga un trabajo para poder hacer. Así que bueno, para nosotros es muy importante también, porque dentro del Consejo Económico y Social, se escucharon la opinión de la gente, de los productores, y bueno, se convirtieron en políticas muchas acciones que bueno, hoy ya están en funcionamiento en toda la provincia, y bueno, con esta asistencia del Centro PYME, todas las personas que tengan proyectos y que quieran emprender, bueno, van a estar apoyadas no solamente por el Ministerio de Producción, sino también por la universidad.